Música Presidente salvadoreño aboga por migrantes ante la ONU Salvador continuará bajo alerta verde por lluvias durante el fin de semana Aprueba NEI para regular producción y comercio artesanal de tirotécnicos Música Bienvenidos a su noticiero de la Prensa Gráfica, hoy viernes 26 de septiembre, soy Ángela Medina, iniciamos con la información Comenzamos con el discurso que dio el presidente salvadoreño en Nueva York durante el tercer día de sesiones de la Asamblea General de la ONU Salvador Sánchez Seren reconoció desafíos, habló de logros y también solicitó apoyo en el tema de migración El presidente de la República, Salvador Sánchez Seren, se dirigió este viernes a las 193 naciones del mundo que están representadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas con un llamado para apoyar a El Salvador ante el aumento de migración de niños no acompañados hacia los Estados Unidos Sánchez Seren apeló por una política de corresponsabilidad entre países de origen, tránsito y destino de personas en donde se garantice el respeto y apoyo para la reunificación familiar Hago un llamado a la comunidad internacional a brindarnos su apoyo para superar la situación generada ante el incremento del flujo de niñas y niños migrantes no acompañados que viajan hacia los Estados Unidos Estamos convencidos que ante el fenómeno multicausal debemos actuar con un enfoque integral que brinde la protección de los derechos de nuestros niños y niñas que garantice el respeto al debido proceso y el apoyo para la reunificación con sus padres El mandatario salvadoreño también tuvo tiempo para abogar ante la comunidad internacional a poner fin al embargo económico impuesto a Cuba Consideramos que la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional es infundada Cuba debe ser excluida de ese mecanismo cuyo único fin es justificar el bloqueo Seren llegó la noche del jueves a Nueva York para conferenciar en el tercer día de sesiones de la Asamblea General de la ONU El mandatario salvadoreño también incluyó temas como la inversión social, cooperación, integración de los países y solicitó la integración de El Salvador al Consejo de Derechos Humanos de la ONU Esta candidatura representa una oportunidad para continuar con los compromisos internacionales asumidos y demostrar la importancia de vivir en el marco de un Estado de Derecho en armonía con su entorno El discurso de Sánchez Seren inició en punto de las 9 de la mañana hora de El Salvador y fue la primera ocasión que el mandatario tuvo que dirigirse ante los países del mundo Informó para la prensagrafica.com, Josué Fernández El Salvador continúa en alerta verde por lluvias y se mantendrá así durante el fin de semana El desbordamiento de ríos e inundaciones en San Miguel, la Unión Chalatenango y Deslaves en Aguachapán y San Salvador han sido algunos de los estragos Para este viernes el Departamento de Meteorología del Observatorio Nacional de Medio Ambiente ha pronosticado posibilidad de fuerte actividad eléctrica y chubascosa en diferentes periodos del día Bueno, las condiciones atmosféricas para este día viernes están siendo determinadas por una circulación ciclónica que se encuentra frente a nuestras costas esto pues permite el ingreso de humedad desde el Pacífico y que hayamos amanecido con precipitaciones en diferentes puntos del país y en el transcurso de la mañana pues se hayan mantenido algunas precipitaciones aisladas y por lo general de baja intensidad en el sector costero del territorio veríamos que para lo que resta este día mantendríamos presencia de abundante nubosidad y a posteriormente en horas de la tarde y horas de la noche pues nuevamente estaríamos esperando cielos con mucha nubosidad y presencia de precipitaciones en diferentes periodos de tiempo de forma dispersa sobre todo el territorio En el pronóstico extendido de la entidad para el sábado se espera la ocurrencia de chubascos, tormentas con viento y tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad principalmente en la zona oriental y occidental del país Para lo que es sábado y domingo siempre mantenemos un patrón de lluvia para horas de la tarde y horas de la noche veríamos que si en algunos sectores sobre todo al oriente del territorio y sobre el sector costero tendríamos que tener mayor precaución sobre todo con el departamento de algunas quebradas o ríos ya que estas cantidades de lluvia que se sumarían a las que ya hemos tenido en días atrás podían generar algún tipo de problema Informo para la prensagrafica.com, Josué Fernández En las emergencias reportadas este día destacamos el hallazgo de los cadáveres de dos hombres en diferentes puntos de San Salvador Hasta la semana pasada, las autoridades cifraban en 11 el promedio de salvadoreños asesinados cada día A las 6.30 de la mañana de este viernes la policía recibió una llamada alertando sobre el cuerpo de una persona dentro de un pícap en San Salvador Luego de la investigación preliminar la policía identificó a la víctima como Josué Gabriel Rivas Campos de 39 años de edad Estaba en los asientos traseros de este pícap abandonado en la calle Francisco Menéndez y Boulevard Arturo Castellanos cerca del nuevo hospital de maternidad En la primera avenida norte de Soyapango encontraron el cuerpo de este joven quien no pudo ser identificado porque no portaba documentos El cadáver fue localizado cerca de un colegio de la zona y tenía varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo La policía supone que no residía en el lugar ya que ningún vecino pudo identificarlo Con imágenes de Jonathan Funes y Raúl Mercado informó para la prensagrafica.com Carlemi Salinas Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron anoche del jueves una ley que busca regular la producción y comercio de los pirotécnicos en El Salvador Con esta normativa, el cuerpo de bomberos y gobernación pueden tener un rol más protagónico en las campañas de prevención y en el control de la producción artesanal de pólvora Casi dos años de discusión sobre el uso de la pirotecnia finalizaron ayer con la aprobación de la Ley de Regulación de Actividades Relativas a esta Industria Los diputados aprobaron la regulación, más no una prohibición pese a que aún se registran altos índices de personas quemadas durante las festividades del fin de año por el mal uso de la pólvora La ley nos manda a capacitar a todas las personas que se involucren en cualquier forma también con esta actividad Nosotros básicamente somos como cuerpo de bomberos, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial somos como la primera instancia para que las personas naturales y jurídicas puedan obtener su licencia o el permiso para poderse dedicar a esta actividad Para el ministro de Gobernación Aristides Valencia la aprobación de esta ley es positiva ya que les dará más herramientas para poder controlar la venta y el uso de la pólvora aunque aceptó que de haberse prohibido esta práctica el contrabando se habría elevado Si esperamos nosotros que ya el próximo año podamos aplicarla de manera completa lo que decía yo es que eso no inhibe para que nosotros ya con base en la misma podamos ir haciendo prevenciones para aquellas personas que tanto en la producción como en la comercialización o en la manipulación estén cometiendo actividades que se van a convertir en faltas o incluso en delitos Estas declaraciones fueron hechas en el lanzamiento del plan contra incendios producidos por el mal uso de la pólvora como una manera de prever e informar a la población sobre el manejo adecuado de estos productos En los temas económicos hoy destacamos un foro que busca respuestas para el tema de pensiones en El Salvador Este tema sigue pendiente en la agenda estatal ya que aunque para muchos no hay todavía una crisis si es una situación que hay que atender de manera urgente Las reformas al actual sistema de pensiones son ahora urgentes y quizás impostergables Con una inminente crisis, una deuda que crece día con día y con la campaña electoral a puertas quizás el tema quede guardado otra vez Digo que es una bomba de tiempo, que sea el 2016 pues quizás no tanto pero que no es sostenible, yo creo que ya lo sostienen, valga la redundancia desde el gobierno hasta cualquier conocedor del tema de pensiones esto tiene que tener alguna solución pronto, alguna medida En el 2013 el Fondo Monetario Internacional recomendó al país crear un paquete de reformas a la ley de pensiones El presidente de ASA Fondos cree que aún no existe una crisis pero el gobierno debe abordar la situación de una manera integral En el sistema actual de pensiones la gente está ahorrando para respaldar a futuro el pago de sus pensiones pero hay una deuda de parte del ICI y del INPEP para con las personas que cotizaron a ese sistema y esa es una responsabilidad que tiene el Estado dado que el ICI y el INPEP no cuentan con recursos propios para solventar esa situación Las opciones que hace algunos meses brindaron especialistas en el tema fueron elevar los años de jubilación, bajar el monto a las pensiones o subir la cuota previsional Los analistas creen que las propuestas en el tema de pensiones no han sido claras porque definen la situación como antipopular y sensible para la población Nos despedimos deseándoles un buen fin de semana y también recordarles que ya está en las salas de cine salvadoreñas el largometraje Cantinflas La cinta ha sido seleccionada por México como su candidata a Mejor Producción Extranjera en los premios Oscar de este año ¡Gracias!